Con un nuevo disco, Pedro Kominick está celebrando 25 años de carrera. En esta producción, el cantante nos remonta a los años 50, con piezas como Así, Así, Mambo Italiano, Temptation, Amorcito Corazón y Todos Quieren Ser Un Gato Jazz. Es pura música de la época de oro, de la pantalla de plata, de los 50s, pero no solo de México, sino de Estados Unidos, Sudamérica y de Europa. Me acompaña la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México, que ha sido una cosa maravillosa. El sonido, lo que va a ver la gente esta noche y lo que va a ver la gente en este disco, en la grabación, la mente les va a estallar. A lo largo de su carrera, ha incursionado en distintos géneros musicales y escénicos. Ha trabajado en la televisión, el teatro y el cabaret. En todos estos terrenos, ha buscado la experimentación. El talento es una cosa, uno, además de muy subjetiva, creo que la alabanza de boca propia es mitoperio. Entonces, eso será como cuestión del público juzgar si lo tengo o no. Pero de lo que sí me puedo apreciar es de mucho trabajo y de mucho estudio, mucha preparación. Por eso agradecer tanto a mis maestros, porque eso es lo que me ha permitido formarme no solo como cantante y músico y como actor, sino como director de escena, como diseñador, como escritor, como académico. Con información de Alberto Aranda, Marcos Daniel Aguilar, Noticias 22.